El Servicio de Administración Tributaria abrió la convocatoria para hombres y mujeres interesados en trabajar como oficial de comercio exterior en alguna de las 49 aduanas que hay en la República Mexicana. La vigencia concluye el 31 de agosto y los interesados deben contar con alguna licenciatura terminada a fin en comercio exterior, sociales y económico-administrativas. Entre las principales funciones que ejerce un oficial de comercio exterior se encuentran revisar la documentación y medios de transporte que ingresan al país vía aérea, terrestre o marítima, verificando el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y la correcta aplicación de la normatividad en materia de comercio exterior. También revisar equipaje y documentación de pasajeros procedentes del extranjero, brindando orientación, asesoría a los usuarios y en su caso realizando el cálculo y cobro de impuestos al comercio exterior. Los requisitos son acreditar la nacionalidad mexicana, gozar de buena salud fiscal y mental y ser mayores de 18 años, saber conducir un automóvil estándar y tener disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte del país. De cumplir con los requisitos y documentación, deberán presentarse en el Centro de Recursos y Servicios del SAT de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 2.30 de la tarde y de 4 a 5.30 de la tarde. Para mayor información pueden ingresar al micrositio http2.w-oma-www.sat.gov.mx-trabaja-en-aduanas. Los seleccionados participarán en un programa de capacitación considerando 11 semanas de formación en el Centro de Formación Tributaria y de Comercio Exterior, Campus Chichimequillas, en el estado de Querétaro y en distintas aduanas del país.